Las ha escuchado, las ha documentado, para ahora devolverla a nosotros. La historia que nos dice la Comisión, que nos va a contar la Comisión con su informe, no es la historia de las bibliotecas, no es la historia que repetimos para los créditos, no es la historia que siempre nos han enseñado. Es la historia de las historias que nunca habían, no hablan siempre en la historia oficial. Y es desde su valor, de su riqueza. Es la historia de todas las personas que la historia la viven, que la historia la construyen, que la historia la sueñan y a veces la sufren. Es por esto que el informe de la Comisión de la Verdad llega a nosotros y a nosotras y ahora tenemos la responsabilidad de devolverlo, devolverlo a todas las personas que han contribuido a construirlo. Tenemos que empezar a caminarlo, a volverlo a caminar entre los pueblos y entre las comunidades. Entonces hoy me permito saludarlas y saludarlas, saludar a las víctimas, a los sobrevivientes, a sus familiares, a la comisión con el trabajo increíble que han hecho. Y a la sociedad colombiana que ha demostrado una desmanza, que tiene algo que les sobra, que es el coraje. Porque se necesita mucho coraje para enfrentarnos a la verdad. Un coraje, pero nos permitirá todo como poder volver a construir un país, una tierra, un territorio, una nación, un estado, donde la diferencia hace riqueza, hace desarrollo, hace derechos humanos, y en una palabra, hace la paz. Así que les deseo un día muy fructífero. Y al informe les deseo buen amar, buen viento, buen camino, y aquí estamos todos para poderlo acompañar. Gracias por el espacio. Gracias, otra vez. Gracias.